¡Ay, qué pozo del futuro! El que quiero poner a Marcos encima Con la resta más larga del país Lo que le da una ventaja que bien aprovechada podría ser mayor No solamente un aeropuerto internacional Serviría de estar en un punto de partida para un desarrollo turístico ¡Ey, daddy, daddy! Mira, 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 ¿dónde está aquí? No, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, la gente entra, o sea, se va a otro pueblo ¿Todo? 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 No está reduciendo Al menos por coincidencia en este pueblo de la Aguadilla Encontramos setas, las fuentes, en las visitas El pueblo está limpio Al menos en la mayor parte de las zonas Hay un sistema de protegido eficiente